Como ciudadana estadounidense e hija de padres inmigrantes, es crucial que use mi derecho de voto. Tengo el privilegio de votar y con este privilegio represento a las personas que no tienen esa oportunidad. Este año es la primera vez que voto y voy a dedicar mi voto a mi familia, mis padres y mi hermano mayor, que son tepecianos. En estas elecciones nos estamos jugando el futuro de millones de inmigrantes. Solo uno de los dos partidos políticos apoyaría la reforma migratoria que necesitamos. Nuestro futuro está en juego. ¡Gracias!